... Sí, dime Rocío, buenos días. Hola Goyo, buenos días. Mira, acabo de cruzar el puente, tardo en llegar unos 10 minutos, ¿vale? Perfecto, cuando estés en la puerta me llamas otra vez y te abro directamente. Entra por la cuadra, por la puerta de atrás, ¿vale? Venga, gracias, nos vemos un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Hola Goyo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, este es el certificado que te envié hace unos días para microchipar la potrita, ¿vale? Que tengo muchísimo interés. Sí, porque es muy pequeña, ¿no? Tiene dos o tres días. Venga, estupendo, pues voy arreglando las cosas en el coche y ahora vengo. Perfecto, nos vemos dentro hasta ahora. Esta certificación es importante porque se garantiza la pureza del animal, que parte de unos padres y unos abuelos que ya están certificados. El procedimiento es llamar al veterinario delegado de la zona, en el caso nuestro de Rocío, y le hacemos una solicitud de inscripción. Es decir, le mandamos los datos del animal nacido, del padre y de la madre y esperar que venga el veterinario para que vea al animal. Vale, le hago primero la reseña y ya después la agarramos para ponerle el microchip y sacar de sangre. Soy Rocío, soy veterinaria autorizada del libro genealógico de ANSE y trabajo en la zona de la provincia de Sevilla y Huelva. Cuando nace un potro, el libro genealógico, que es el que registra el nacimiento, tiene un procedimiento en el cual el ganadero hace una solicitud de servicio pagando una tasa junto con el certificado de cubrición. Y ya saco el documento de campo para poder venir a ponerle el microchip y a sacarle la muestra de sangre. Yo lo que intento es primero hacer la reseña, es decir, fijarnos en todas las marcas como remolinos o manchas blancas que pueda tener que identifiquen al animal y que lo van a identificar durante toda su vida. Eso se va marcando en la hoja de campo y ya cuando está la reseña hecha, pues ya agarramos al animal para poderle poner el microchip y sacarle la sangre con seguridad para el animal y para nosotros. Rocío, ¿tú qué pelo le ves a la potra? Yo la veo alazana, vamos. Me ha parecido castaña al principio, pero porque estaba ahí a la sombra. Yo veo alazana. En el sol es alazana. De todas las maneras, dentro de un mes lo veremos, ¿no? Sí, sí. Esto es muy importante. Es el primer paso para que el animal sea identificado como pura raza español y adquiera un valor importante. Bueno, Goyo, pues ya me voy que voy a dejar la sangre ya en el laboratorio de Ángel. Perfecto. Muchísimas gracias. Venga. Por venir a casa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya la veterinaria ha terminado de reseñar el animal y ahora estamos a la espera de que venga la analítica del laboratorio, que todo sea correcto y que nos llegue el pasaporte lo antes posible. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes. Mira, aquí te traigo las muestras de ANSES y estos de caballos de deporte. Estupendo. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nada más recibir la muestra, el primer paso es recepcionar dicha muestra. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es informatizar esa información en nuestro programa del laboratorio. ¿Cuál es el segundo paso? Y ahí ya lo que hace es que nos saca la fórmula de ADN del ejemplar. Son 18 marcadores más uno del sexo, que te determina si es macho o hembra. Y eso es lo que estamos haciendo en la muestra que hemos recibido hoy de nuestra veterinaria autorizada. Eso se analiza y una vez quede compatible, emitiremos el pasaporte, que es el procedimiento actual. Cuando el potro ya se dictamina compatible en el laboratorio, que es lo que hemos visto, y entonces emitimos el pasaporte en las impresoras que tenemos aquí con un papel de seguridad y ya sale directamente al ganadero por una empresa de transportes. Toma, Maka, ¿ya está listo para enviar al ganadero? Perfecto, muchas gracias.